Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Soy el hermano Tomás Martínez desde la comunidad del Cristo en Los Teques y estoy acompañado por Carmen Emilia, que es compañera aquí en la comunidad, compañera de misión y de vida y vecina del barrio. Recordamos que estamos en el mes de octubre y vamos a conversar un poco sobre cómo María ha significado para nosotros inspiración como mujer de pueblo, mujer sencilla y en especial Emilia quiere compartir sobre cómo ella ha sido, para ella inspiración en su ser de mujer luchadora y de fe. Bueno, así como María luchó en la cruz por su hijo, así luché yo cuando operaron a mi hijo del corazón. Eso fue una lucha fuerte y muy triste en el momento cuando el médico me llamó y me dijo que el niño tenía un derrame de la aborta. Este, fue muy fuerte para mí, pero en ese momento yo pensé en María, así como tú luchaste, María, en la cruz por tu hijo, yo también voy a luchar aquí por mi hijo. Yo sé que él no ha muerto todavía y yo puedo, tengo mucha fe en que él puede seguir adelante. En ese momento subí arriba a la capillita, le pedí mucho a Nazareno y a nuestra Santa Madrecita que estaba ahí en esa capillita por mi hijo. Luego al día siguiente volví a lo mismo, pero ya en ese momento una señora que estaba en la misma situación que la iban a operar, llegó y me cedió un veloncito y llega y me dice, mire, mija, tome este, tome este velón, este es mi luz que yo le había, había comprado este veloncito para prenderselo en el momento de mi operación, pero yo se lo cedo al niño. Y subí a la capillita, se lo prendí con toda mi fe. Bueno, en ese momento cuando bajé luego encontré a mi hijo sentado así a la orillita de la cama. Bueno, así también María nos sigue inspirando para luchar en la comunidad aquí del Cristo, en la Casa Comunitaria Peruchito por los niños, para ayudarlos a salir adelante en sus estudios. Finalmente queremos invitarles a vivir también las actitudes de María en este mes de octubre y en adelante. actitudes de fe, de lucha, de fortaleza y de sencillez también de María, Mujer de Puebla.